¿Cómo que me vas a hacer? Yo vengo siempre al bar. ¿Qué pasó? Escúchame, y el smoking, y los trajes. Lo empeñó, lo empeñó. Está mal anda la cosa. La ropa de verano, por eso. ¿Negra la ropa de verano? Por supuesto. Me mira la camisa esa, con calamares adelante. No me voy a ir a jugar nada, ¿no? A la mala. ¿Sabes lo que pasa el otro día? ¿Por qué me engañaste con la baraja? Porque yo no veo. Ah, pero yo tengo la solución. ¿No? Esta la ve. Más o menos la vea. Esto es fácil. Hasta los centígrados lo para, ese gusano. Tiene razón. Esto es muy fácil. Solamente cuatro cartas. Una, dos, tres y cuatro cartas. Cuatro cartas. Que si se fija bien, no, no va a ver que hay un caballo de oro, una de espada, dos caballos de oro y tres caballos de oro. Eso es. Yo tengo que sacar cualquier naipe, ponerlo aparte. Que sea. Entonces, después entreveron los naipes así. ¿Y para...? ¿Cuál es el haz de espada para usted? Este que está en el medio. Este es un caballo de oro. ¡Mamilla! ¡Ya me agarrás! No, fíjese bien, porque acá tengo un caballo, dos caballos, tres caballos, y el haz de esta que está acá, es fácil. Diez mil pesos te cuento. Diez mil pesos te cuento. No, no, no. Está bien. Vamos a dar vueltas. Ahí está. Ahora, digo, ¿cuál de estas tres cartas es el haz? Ah. Diez mil pesos. Diez mil pesos más, ¿querés comer? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Diez mil pesos no saben, quieren perder. Esta. Perdió diez mil pesos. No, no. Porque acá lo que tengo, si usted se fija bien, es un caballo, dos caballos y tres caballos. El haz es esta que está acá. Un momentito, no, no, un momentito, por lo veinte. Por lo veinte me da la revancha, ahora sí que te agarré tanto. La revancha, por lo veinte. Veinte, veinte, mirá que son veinte, mirá lo bien, ¿eh? Son veinte, son veinte. Son veinte. Son veinte, no, 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 grito. Dejamos una carta acá, ¿sí? Dez mil pesos con veinte. Fíjese bien, no, no, ¿eh? Vamos a entreverar así cuáles y las... Esta vez va a ganar, porque la verdad es la oportunidad, porque va a ganar. Va a ganar, va a ganar. ¡Ah, bueno! ¡Te la hizo! Se corobó, ¿eh? Se corobó. Esta no es el haz. Y le di todas las oportunidades, porque acá tengo uno, dos y tres hazes. ¡Me mamá, mi mamá!